Madre mía voy a sacarme los ojos claro la cadera pintada ojo 1500 1500 y las 80 están 1400 la crf 100 pues no hay mucho más no hay mucho más hasta aquí o bueno hemos mirado suzuki hemos mirado honda o mirada kawasaki yamaha pero es que llamadas nos van a salir con los más modernos con 80 no saldrán antiguas pero claro es que se nos van a mezclar con las nuevas 2000 pavos estamos locos ya también lo sé estoy entre una enduro con kit de calle o una naque como es que depende de lo que quieras yo creo que una moto de enduro para que no es que no la puedas coger por la calle pero para diario para tu dedo para tu día a día yo no creo que sea la mejor opción por mucho kit de super moto que tú le pongas ahora que tiene una moto de enduro y llega el veranito y dice bueno ya está agosto sin rodar le pongo el que super moto ahí me muevo un poco vale pero no creo que sea la mejor opción para diario la moto del 2000 ya un restyling del 2020 cilindro pistón están nuevos no ponen tanque de aluminio sobredimensionado curioso curioso tendrá mucho más de gaste claro que yo ya te digo pues si tú me dices yo conozco gente que tienen enduro son endureros y llega a lo mejor julio agosto y no la cogen y tienen el kit super moto y se dan cuatro vueltas como aquel que dice pero claro una moto de enduro para el día a día no te ven no es lo suyo mantenimiento desgaste no es lo suyo y hasta acá bueno no ha salido antes estamos buscando cabo y no nos salió este no sale ahora buscando Yamaha 2100 pavos eh loco y esto es una manguera no puedo ponerlo más grande parece que es una manguera el el manguito no lo creo no es que es que parece que es transparente y se ve el líquido no lo creo loco como es una manguera y eso con la temperatura buena y la manguera donde christopher de la chancla ya me lo han dicho pues estaré por la next no busca a ver si quieres una moto de campo digamos a lo mejor una trail con que de super moto es mejor opción ya depende lo que tú quieras pero una moto de enduro pura y dura yo para el día a día no la veo que te digo que la coge un día dos vale pero para tú decir para todos los días no es lo suyo no es lo suyo a ver esta nos vamos ya mismo eh chavales yo estoy reventado ya que son casi la once vale algo ha fallado ok quiero ver esta que es de los años catapum 080 del año 91 que bonita tío me gustan mas las antiguas eh las clásicas cuanto es 1200 esta la que hemos visto antes polini es una locura eh bueno y es que estamos viendo llamajas y me estoy metiendo en todo estamos viendo llamajas pero llamajas mira esta por ejemplo es una locura esta entraría lo que estamos buscando esta del noventa y forma de depósito noventa y dos tres cuatro puede ser más o menos a ver se vendo se cambia llamajas esta ochenta del noventa y tres moto clásica muy cuidada vale dos mil cien pavos loco estamos entre loco y loquillo eh entre loco y loquillo dos mil setecientos cincuenta dos mil setecientos cincuenta espera 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 me ha parecido me ha parecido ver voy a pasar a la foto me ha parecido ver la cadena pintada en serio hostias que ha pintado la cadena loco que ha jejeje hostias he hecho esta ocidad la pinto hostias hostias ha pintado la cadena loco bueno y la pata de arranque el peda de freno hostias fíjate está pintada más que por el lado de fuera por dentro no hostias le ha puesto las cubiertas le ha puesto el kit de arrastra que lo hemos visto ahí y se veía que era nuevo las cubiertas algo ha tocado porque mira se ven las juntas nuevas el kit de arrastra es bueno de 24mex que yo no lo he probado pero me han dicho que funcionan regular o sea funcionan me refiero que se gastan muy pronto me han dicho y yo no lo he probado me han dicho que son regulinchi regulinchi a ver le ha puesto sus plastiquitos un poquito de plástico y ahora le ha pintado la cadena por fuera loco le ha pintado la cadena entiendo que será un chabelito o algo y ya te lo pinto ya hostias hostias loco restaurada por completo chasis pintado en cabina de pintura de coche azul metalizado motor desde cero toda la junta nueva todos los siguientes nuevo aceite, líquido actividad de freno fiebre de escape escape pulido pintado quiere transmisión con azul covinete basculante rodamiento hostias tío pero te das cuenta de ese motor nuevo y todo lo que te dice es de todo menos de yo sé de biela bueno que termina de leerlo a ver si lo pone cámara kit de plástico original torreta asiento bomba de agua por eso hemos dicho aquí habrá hecho algo que se ve en la junta el kit de bomba de agua juntas de motor 14 no esto se pone depósito grifo por ejemplo había hasta cambiar los rodamientos de cigüeña no sabemos hostia tío la cadena pintada loco rafa quería montar un cubre carter de la marca xp pero para el hacer 2003 no fabrica yo en su día compré creo que fue una xp puede ser pero de de plástico lo rompía y hace ya un montón de tiempo y pero el de la izeta valer 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 no te va a valer ahora que lo adapte y consigas ponerlo ya es una historia pero mmm mmm buenas noches javi dices que me dice de la fanti dos tiempos 125 está bastante curiosa el otro día está de puta madre es un maquinón es un maquinón ostras loco la cadena pintada madre mía voy a sacarme los ojos claro la cadena pintada tío ostras bueno con esto vamos a dejar el tema de yamaha 80 o 85 ostras ostras loco que locura tío que locura que locura 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 Gracias por ver el video.